La Secretaría de Cultura está facultada para desarrollar mecanismos financieros destinados a obtener recursos para las actividades culturales. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la Secretaría para obtener estos recursos y en qué se han aplicado? Pues el sector cultural sí requiere evidentemente de mucho apoyo, mucho impulso. El tema presupuestario no ha sido fácil, realmente es un presupuesto muy acotado, es un presupuesto que yo he compartido en muchos espacios de difusión que recibía una asignación presupuestaria federal pues yo creo que significativa, la cual dejó de recibirse en el año 2016 y pues ahí pasamos de un presupuesto a 32 millones de subsidios federales a sólo 7 en el año 2016, es un recorte brutal, ahí creo que el tema no obedeció a una cuestión nuestra, son políticas incluso nacionales que ustedes bien saben que se debaten en las mesas de los presupuestos nacionales, incluso ahí en ese margen que pudiéramos tener negativo, pues hubo algo positivo, creo que el sector cultural iba en cero y finalmente pues algo llegó. Entonces es un tema que de verdad debemos construir una conciencia en todos los ámbitos.